La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la reunión que sostuvo ayer con el empresario Carlos Slim. Dijo que se trató de una plática de cortesía. No hablamos en particular de sus empresas, salvo ahí donde hay inversiones actuales. Hablamos más bien en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada. Le platiqué el programa que tenemos de relocalización, de impulso a la relocalización y desarrollo regional. Se interesó mucho. Entonces fue una plática de cortesía y particularmente para que nos ayude a este programa, este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país, para no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo con bienestar. Reveló la mandataria que la notificación...